arroguanos y arroguanas sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en la segunda parte de la guía de combos de la lanza pistola traje esta guía de combos primero porque 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 vi mucha gente que venía a mi server y me mostraba lo siguiente que les voy a mostrar ahora en pantalla este vídeo es de proof of the heroes 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 proof of the heroes el canal de hernán roy como se llame su vídeo es bastante viejo me atrevo a cuestionar su experiencia en la época en la que grabó ese vídeo pero es que sus combos son pésimos son nefastos sólo vean el combo que hace en esta toma y ven sus combos no no son demasiado largos tiene demasiadas combinaciones de botones y esto en una casa real no lo podremos llevar a cabo ni la cuarta parte de los movimientos que ha propuesto en sus vídeos así que es el tío sepu ha tenido que venir aquí el main lanzas pistolas lanzas normales y espada y escudo ha tenido que desempolvar sus viejas lanzas para traerles una guía de combos en condiciones y no viene mal porque tenía pensado hacer este vídeo de igual manera así que acompáñenme en este hermoso tutorial este lugar me trae una cierta nostalgia con respecto al vídeo de la lanza pistola antiguo pero bueno ha pasado un tiempo de el vídeo pasado el de la guía de combos básico de la lanza pistola en el cual expliqué algunos combos así sueltos expliqué cómo se usa la lanza pistola normal que lo volveré a explicar en este vídeo ya para que no tengan que volver a ver el vídeo antiguo porque ese vídeo es más que nada explicar lo básico de cómo usar la lanza pistola y cómo desenfundarla los combos básicos de la lanza pistola todo todo lo básico si no lo has visto te recomendaría verlo para aprender los combos los combos básicos ahora en el vídeo de hoy que vamos a hablar va a ser de combos que se me olvidaron mencionar en ese vídeo así que este vídeo viene a ser un complemento y por supuesto una segunda parte de ese vídeo que ya mencioné y ahora sin enredarme más para la gente que de verdad quiere aprender a usar la lanza pistola por dios vamos allá una de las cosas que olvidé y que gracias a comentarios de ese vídeo pude descubrir que se puede hacer es que podemos recargar en esquiva a qué me refiero después de presionar el botón x podemos continuarlo con el botón círculo lo cual nos va a hacer una recarga en esquiva que esto yo no tenía idea que pasaba asombroso podemos recargar si esquivamos de haber sabido yo esto me hubiese ahorrado un montón de golpes intentando cubrirme para poder recargar el arma otra cosa que tampoco mencioné en el vídeo pasado fue el ataque de select en el caso de la lanza pistola es el siguiente maravilloso la lanza pistola no posee ataque con select no obstante creo que sí lo mencioné pero lo vuelvo a recalcar uno de los movimientos especiales de la lanza es su insta guardia que es presionando r triángulo es una insta guardia que viene sumamente bien y personalmente yo la recomiendo muchísimo que la sepan hacer bueno uno de los combos que propone hacer proof es el siguiente es como una estocada sumamente larga que es hacer esto no es hacer esto hacer esto como era no 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 es terrible mira el caso que no me sale no me sale su combo ya de por sí el disparo normal no se puede jugar así gente no se puede no se puede jugar así no no se puede es muy largo ustedes van a estar recién en el combo en este golpe y ya les van a pegar un coletazo y los van a tirar lejos y el combo se va a haber cortado entonces cómo se usa la lanza pistola normal según el tío sepú después de cualquier disparo normal si hacen el insta carga con presión en x pueden hacer un golpe a piso ya sabiendo esto tienen un combo ya listo sería disparar recargar golpe a piso fuego ráfaga y ya está eso sería el combo y lo mejor y lo mejor es que como ahora saben que pueden recargar en esquiva el combo se complementas en un ciclo y es maravilloso porque ahora lo que pueden hacer es esto y ya es increíble así se juega la lanza pistola disparo normal la idea central de usar el fuego ráfaga o como le llamo yo el golpe a piso de la lanza pistola de disparo de disparo normal es que la lanza pistola disparo normal es la única la única lanza pistola que posee cinco casquillos de fuego entonces estos son más daño para este golpe en específico es brutal lo que hizo la tercera generación con la lanza pistola al implementar este tipo de disparo en frente una y de esto no te sirve en una y las lanzas disparo normal son nefastas son malísimas no te sirven no te sirve la lanza pistola de freedom unite con disparo normal porque la fuerza del del fuego ráfaga o aumenta entre más casquillos tenga no sé si funcionará acá ponerte carga plus te aumenta un casquillo más y tienes un poquito más de daño quizá puede ser no sé nunca he probado eso aquí en lanza pistola pero si te aumentas un casquillo más tienes más daño todavía igualmente rayar tiro te sirve porque estás aumentando más tu daño de balas otra cosa también interesante que podemos hacer esta lanza pistola es después del golpe piso nosotros podemos esquivar entonces esto nos permite mantener siempre una ofensiva no me traje carnes me estáis leciendo nunca me traigo carnes cuando hago estos vídeos de explicaciones joder entonces él como que la idea de esta lanza es atacar y esquivar atacar y esquivar entonces esta lanza este tipo de lanza si se puede jugar como mucha gente me comentaba en el vídeo pasado y hay mucha gente que no juega cubriéndose con el escudo sino que juegan más esquivando aquí en este tipo de lanza si cumple como un rol importante el esquivar entonces la recarga en esquiva también va a ser muy útil para este tipo de lanza pistola esta sería mi propuesta para lanzas de tipo normal porque hay mucha gente que piensa que las lanzas pistolas de disparos normal son malas y no la usa y dice no para qué te vas a hacer una lanza pistola tipo normal vete por la extendido la extendido y realmente no son tan buenas como lanza pistolas son mejores la de disparo largo pero ahora lo veremos en el siguiente bueno siguiente parte ya aquí partimos con el primer cambio sólo tres balas por dios ya de por sí nuestro fuego ráfaga se ve reducido enormemente y es curioso porque las lanzas de disparo largo aunque mucha gente piense que no son las que más a raw se juegan tú estas lanzas las lanzas disparos largos son las que mejor puedes jugar como armas elementales de hecho yo personalmente recomiendo las de disparo extendido las de largo como lanzas pistolas de ataque raw porque son armas que son centradas en combinar no solo ataque de filo sino que también disparos la gracia del disparo largo al menos aquí en la tercera generación son sus ataques descargados y uno de ellos lo podemos hacer después de cada estocada que es triángulo y r y círculo estos son los disparos principales de la lanza pistola de disparo largo lo podemos hacer así podemos hacerlo así y el otro tec que potencia el disparo largo es el fuego weaver que esto para la gente que le gusta hacer slip bombing las lanzas pistolas de disparos largos son las mejores para el fuego weaver aquí si nos conviene tener ray artillero porque reduce el enfriamiento del disparo cargado de la lanza pistola entonces aquí si necesitamos ray artillería aquí con la lanza pistola largo cuando nosotros hacemos un ataque cargado lo hacemos así y es mucho más extendido el rango del disparo del disparo cargado entonces lo que vamos a necesitar siempre va a ser hacer un ataque cargado como mínimo y por qué digo que se juegan a raw porque mientras esperas que se enfríe la lanza pistola vas a tener que atacar con el filo del arma también hay gente que puede jugar este este tipo de lanza con habilidades de esquiva yo personalmente recomiendo más jugar con un guardia porque así tenemos rápido acceso al mini cargado cuando hacen una serie consecutiva de cargados mini no va a instar a recargar así que tenerlo en mente también estos serían como los ataques principales de la lanza pistola de disparo largo ahora pasemos con la lanza pistola de disparo extendido y de 5 a 3 disparos y luego a 2 esta es la magia de la lanza pistola de disparo extendido esta es ya de por sí la más nefasta para el fuego ráfaga en la que menos daño tiene con el disparo de fuego ráfaga porque sólo tiene dos disparos antes de quedarse sin munición los disparos del fuego de disparo normal son extremadamente grandes mira ven son excesivamente grandes los disparos de los disparos básicos del disparo extendido son son enormes son mucho más grandes que los de disparo largo son mucho más grandes que los disparo normal aquí lo que nos interesa es hacer aquí si podemos hacer el combo que tanto le gusta a hernán que es hacer el estocada disparo tocada disparo estocada y ya nos quedamos sin munición entonces sería en realidad el combo sería estocada disparo recarga y ojo terminamos aquí pero no queremos hacer el fuego ráfaga entonces como usamos nosotros lanza pistola de disparo extendido es una mezcla entre como se llama disparo normal y disparo largo personalmente también pueden hacer el disparo cargado de la el disparo cargado de la lanza de pistola de disparo largo es mucho más grande todavía sus disparos básicos son lo que más daño tiene en comparación con la disparo largo y normal pero su fuego weaver es más fuerte que el de la disparo normal pero peor que el de la disparo largo la disparo extendido está como en un punto entremedio entre la de normal y la de largo por eso es como la preferida entre muchos es la lanza pistola que no te pide saber jugar para poder utilizarla porque puedes spamear disparos como malo de la cabeza después vas a hacer un golpe a piso y un esquive y ya así se juega la lanza pistola disparo extendido no es mucha no tienes que pensar en un combo elaborado entre estocada disparo recargar y que hay que hay tú juegas así la lanza pistola extendida y te vas para tu casa facilito es la mejor la lanza pistola que más brain dead se juega en comparación con las tres y ya eso sería eso es toda la magia de la lanza pistola extendida nada más atacar y esquivar atacar y esquivar atacar y esquivar atacar y esquivar atacar y esquivar